Como una estrella que brilla en la noche Como en el día, brilla en el sol Yo quiero cantarte y adorarte Y bendecir tu nombre, mi Dios Yo quiero exaltarte y adorarte Y bendecir tu nombre, mi Dios Llena de gloria esta casa Llena con tu gloria este lugar Llena de gloria esta casa Llena con perfume este lugar Ven la vida entre nosotros Ven que te queremos tocar Ven que te queremos tocar Como una estrella que brilla en la noche Como en el día, brilla en el sol Yo quiero cantarte y adorarte Y bendecir tu nombre, mi Dios Yo quiero exaltarte Con mi vida adorarte Y con mi canto adorarte, mi Dios Llena de gloria esta casa Llena con tu gloria este lugar Llena de gloria esta casa Llena con perfume este lugar Ven que te queremos tocar Ven la vida entre nosotros Ven que te queremos tocar Ven que te queremos tocar Ven que te queremos tocar Ven que vaya con tu gloria este lugar Ven que te queremos tomar